Derecho a ser invisible. Harry y Meghan respaldados por no eclipsar el jubileo de la reina. La encuesta realizada por TNUK exclusivamente para Express.co.uk encontró que el público británico respaldó abrumadoramente que el duque, y la duquesa de Sassex permanecieran fuera del centro de atención el fin de semana pasado cuando el monarca con el reinado más largo de la nación cumplió 70 años en el trono. Alrededor del 73% dijo que Meghan y Harry tenían razón al mantener un perfil bajo durante las festividades, en comparación con sólo el 14% que dijo que no, y el 13% que no sabía. La encuesta realizada por TNUK exclusivamente para Express.co.uk encontró que el público británico respaldó abrumadoramente que el duque, y la duquesa de Sassex permanecieran fuera del centro de atención el fin de semana pasado cuando el monarca con el reinado más largo de la nación cumplió 70 años en el trono. Alrededor del 73% dijo que Meghan y Harry tenían razón al mantener un perfil bajo durante las festividades, en comparación con sólo el 14% que dijo que no, y el 13% que no sabía. El comentarista real Richard Fitzwilliams dijo que la popularidad de los Sassex en Gran Bretaña es baja más de un año después de su entrevista con Oprah Winfrey, en la que hicieron una serie de afirmaciones explosivas sobre la monarquía. Fitzwilliams le dijo a Express.co.uk, Harry y Meghan no han buscado popularidad en Gran Bretaña y actualmente no son muy apreciados. Este fue especialmente el caso después de su entrevista con Oprah, que fue tan destructiva y sigue siendo controvertida. Teniendo en cuenta los antecedentes de la ruptura de los Sassex con la familia real, sería absurdo que tuvieran un perfil alto, ya que el centro de estas celebraciones únicas era obviamente la reina. Nigel Cautorne, autor de Prince Andrew, Maxwell, Epstein en The Palace, agregó, Harry y Meghan tenían razón al ser casi invisible durante el jubileo. Cuando estás en un hoyo, lo más sensato es dejar de cavar. Hubo temores antes de las celebraciones de que los Sassex, que renunciaron sensacionalmente a sus deberes reales en 2020 para una nueva vida en California, eclipsarían los procedimientos. La pareja viajó de Estados Unidos a Gran Bretaña con sus hijos Archie, y Lilibet para el fin de semana festivo de las festividades que marcan el reinado histórico de la reina. Hicieron su primera aparición pública junto a los Windsor en dos años en el servicio de acción de Gracias en la Catedral de San Pablo. Pero sus asientos en la segunda fila detrás de la realeza trabajadora eran una señal de su cambio de estatus. No hubo una interacción obvia entre Harry y su hermano mayor, el príncipe William, con quien se ha visto envuelto en una ruptura, o su padre, el príncipe Carlos, con quien también tiene una relación problemática. Y los Sassex estuvieron ausentes de muchas de las otras celebraciones y, según los informes, regresaron a los Estados Unidos antes de que comenzara el concurso el último día. Se produce después de que una encuesta de Express.co.uk a principios de este mes mostrara que la mayoría de los encuestados dijeron que era injusto que la reina no hubiera visto a Archie y Lili, quienes nunca habían conocido a su bisabuela homónima hasta el jubileo, durante dos años. Otra encuesta antes del jubileo encontró que la popularidad de Meghan en el Reino Unido era de solo el 16%, mientras que el 33% tenía una opinión positiva de Harry, quien alguna vez fue uno de los miembros de la realeza favoritos del país. Una encuesta que siguió a la decisión de la reina en mayo de prohibir que los Sassex asistieran al balcón del Palacio de Buckingham durante Trooping de Colo reveló que la medida fue respaldada por un 80%. Encuestas posteriores mostraron que el 74% estuvo de acuerdo con los llamados del expresidente estadounidense Donald Trump el mes pasado para que la pareja pierda sus títulos reales. Música 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 Música